¿Cómo le va Benjamín? Muy buenas tardes. Bueno doctor, la verdad que agradecemos su tiempo también por poder atendernos y poder hablar de este tema que es la verdad que nos preocupa a todos, el tema de la seguridad en General Moscón. Bueno, específicamente, lo que venimos trabajando, no solo en lo que es la ciudad capital, sino en el interior de la provincia, trabajando fuertemente con operativos, operativos de seguridad en lo que es barrios seguros, municipios seguros, senderos seguros, barrios seguros. Esto nos lleva a nosotros a tener mucha más presencia en la calle, a seguir gestionando ante las entidades que corresponden la incorporación de más vehículos, de más equipamiento para la policía, el restablecimiento de la infraestructura que tienen muchas comisarías del interior y a los fines de que estos nuevos egresados de la fuerza de seguridad que ya se han incorporado, que son más de 400, poder redistribuirlo a lo largo de la provincia. Esto va a llevar un refuerzo a todas las comisarías de los sectores, en lo cual poder dar respuesta a lo que nos están pidiendo, sobre todo en el norte. Venimos haciendo un trabajo importante en lo que es ORAM, en lo que es la ampliación de la policía motorizada, con más efectivo, caballería, un refuerzo en lo que es aguas blancas. Y lo mismo estamos trabajando para replicar en Tartagal, todo lo que tiene que ver la zona y el departamento, no solo Tartagal, sino también verlo en Mosconi. Hace dos semanas estuvimos con el ministro de Seguridad, presentando lo que es el plan estratégico de seguridad 2021-2023. Queremos cumplirlo, nosotros no vamos a prometer nada que no podamos cumplir, por eso es lo que queremos garantizar, de que van a llegar móviles, van a llegar más efectivos. Nosotros trabajamos fuertemente con Nación en pedir más refuerzo, lo que tiene que ver la frontera, sabiendo que tenemos una frontera tan extensa en el norte de la provincia, en lo que es ORAM y Tartagal, casi más de 650 kilómetros de frontera, lo cual hace una frontera muy permeable, una frontera donde la presencia de gendarmería no se puede ver debilitada, por lo cual esto lo hemos solicitado nosotros al ministro de Seguridad de la Nación, de que puedan enviar nuevamente los 2.500 efectivos que oportunamente se sacaron del norte de la provincia. Pero bueno, esto trabajando mucho también con empresarios, con finqueros, que se ven afectados prácticamente todos los días, distintos horarios, en los cortes de rutas. En los cortes de rutas que muchas veces no tienen que ver con un tema de seguridad, porque lo que reclaman nos pasa, lo que es kilómetro 2, te piden módulo alimentario, haces 2 kilómetros más y te piden... No sé, desmalizado. Sí. Sí, bueno, gracias por... Nos damos cuenta que usted sabe, que entiende de qué se trata, entiende qué está pasando. Ahora le consulto, en Tardagal se habló de 6 motocicletas para la policía, y bueno, es la consulta para Mosconi, en cuanto a recursos, en cuanto a herramientas para la institución. Eso por un lado. Luego también consultarle con respecto a las cámaras de videovigilancia, si están desempeñando el papel o el rol para el que están, que es no solamente mostrarnos un delito, sino prevenirlo. Eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? Me parece excelente la pregunta, la consulta y la inquietud. Y quería llegar yo un poco a lo que era el funcionamiento del sistema de videovigilancia. Este sistema de videovigilancia, el cual estamos trabajando en una licitación para la ampliación de que vamos a llevar más de 1.500 cámaras en toda la provincia, para incorporar al que ya existe, a las 1.350, que ya tenemos en funcionamiento. Sí sirve muchísimo lo que es el sistema de monitoreo, porque esto nos ayuda mucho, no solo a estar, quien dice, apagando incendios, el incidente, sí, sino que tenemos que comenzar a trabajar fuertemente lo que es la prevención, la capacitación, la concientización, el trabajo territorial. Siempre lo digo yo, ¿no? En todas las reuniones que tengo, en las entrevistas que tengo cuando voy a los barrios, de que muchas veces la gente se desahoga prácticamente en lo que es la seguridad. Pero la seguridad muchas veces se da porque hay otros actores que no están presentes, hay otras aristas que están sueltas. Y esto tiene que ver mucho, no solo con el Ejecutivo Provincial, sea deporte, educación, cultura, trabajo, desarrollo social, infraestructura, sino también con la articulación con los municipios, con Nación, a los fines de bajar planes educativos, planes de deporte para comenzar a contener a la sociedad, comenzar a dar una respuesta y que no tengan que estar todo el tiempo, como sabemos nosotros, de que es pedir o esperando una limona de alguien. Nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es progresar, articular con los municipios, acompañar a los municipios en este trabajo que realiza la publicidad comunitaria muchas veces en los distintos barrios donde nos interiorizamos de cuál es la necesidad inmediata. Y que nos damos con una realidad en un barrio cuando me dicen sufrimos mucho vandalismo o robos en el barrio. Y cuando llegamos al barrio me dicen, en esa esquina donde faltan dos focos de luz, venden droga. Roban en estos monoblocks y la esconden en esos pastizales que hay de aquel lado. El móvil, la ambulancia no están entrando. Y cuando vamos a ver, están las calles rotas, la iluminación depende de la municipalidad, las calles dependen de la municipalidad, el desmalezado o mantenimiento de espacios verdes o intimación a los propietarios para el mantenimiento de sus terrenos. Depende de la municipalidad. Entonces, hay actores que también se tienen que involucrar y empezar a hacerse cargo de sus funciones. Para que nosotros continuemos haciendo el trabajo que venimos haciendo, esta planificación que queremos llevar adelante, que el gobernador la presentó en la Asamblea Legislativa hace unos meses. Bueno, queremos cumplir con eso, pero necesitamos que también nos ayuden y nos acompañen. Y es fundamental esto que hace la prensa y que hacen los vecinos. Por empezar, el vecino involucrarse y comenzar esto, a pedir, a manifestarse y a destacar quiénes son los ministerios presentes. Y por parte de la prensa, que den estas noticias reales de boca de los propios funcionarios, que los funcionarios los atiendan, les digan qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo. Hay cosas y hay muchas cosas que nos quedan por hacer, pero por principal y lo más importante es comenzar a dar la cara. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, lo que es un ministerio de seguridad y justicia. Queremos hacerlo así. La semana que viene, perdón, no la que viene, sino la próxima, voy a estar en Tartagal, voy a visitar el municipio de Moscón. Me encantaría, chicos, acompañarlos en el estudio, si puede ser, y poder juntarme con los vecinos. Que ustedes vayan convocando reuniones de vecinos, yo no voy a tener problema de juntarnos con ellos, explicarles, y comenzar a trabajar juntos y articular con los municipios. Secretario, muy buenas tardes, Silvina les saluda por acá. El día de hoy se llevó a cabo una reunión vecinal, vecinal, presidente de barrio, también con la unidad regional 4, lo que es el jefe de la unidad regional 4, y se planteó las necesidades, Moscón y con la cantidad de habitantes que tiene, en el tema de policías, que sabemos que son muy pocos, es el recurso humano que tiene, y un solo móvil policial, lo que es General Moscón. Y siempre depende de lo que es la unidad regional número 4. ¿Cómo actuarían de esta parte? Porque se habló también de pedidos de concejales, inclusive al Ministerio de Seguridad, y que la respuesta fue negada, digamos, en la parte de que no pueden recibir más móviles, porque no tienen tampoco. Entonces, una sola motocicleta, creo que es la que se dio para esta localidad. La gente reclama esto. No hay móviles en Moscón y no hay una cantidad de policías con las que se sientan ellos protegidos. Y también, inclusive, hablaron del tema de estos patrullajes, que obviamente, como usted dice, es necesario que se involucre el municipio. Pero, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que Moscón pueda tener más móviles, más policías? Lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo los vecinos, lo que estamos haciendo nosotros, gestionar. Estamos gestionando nosotros, ante el Ministerio de Economía, la incorporación de más móviles. Estamos ya con una licitación de 14 móviles que se van a comprar, los cuales van a ser todos distribuidos al interior de la provincia. Distribuidos en una forma de esta medida, en lo que nos están solicitando los intendentes, nos están solicitando los concejales. También estamos trabajando con un convenio directamente con los intendentes en recuperación de móviles. Nosotros hemos recibido un parque automotor con el 50% de los móviles obsoletos y un 20% de móviles en muy malas condiciones. Hay una desinversión de más de 15 años hacia atrás en lo que tiene que ver en seguridad, por lo cual nosotros no hacemos leña y el árbol caído, sino que nos hacemos cargo. No nos preocupamos, sino que nos ocupamos. Entonces, en ese plan de recuperación de móviles, ya sean camionetas, motos o vehículos, los intendentes se están sumando a recuperarlos desde el municipio y la policía poniendo la mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros le damos una opción de 10 vehículos con una ficha técnica de qué cantidad de respuestos hace falta, que muchas veces una inversión mínima para el municipio, la policía pone la mano de obra en los talleres de la policía y en forma inmediata. Y en menos de dos semanas el móvil está en el municipio, con la condición de que el convenio se hace con el intendente y el móvil, queda para esa comisaría, no queda para la unidad regional, sino que queda para el municipio. El intendente de Moscón, bueno, se comprometió a poder hacer la recuperación de motos y vehículos hasta tanto lleguen los vehículos nuevos. Intendente Isidro Ruarte, con ustedes. Hay un compromiso, evidentemente. Este planteo es un pedido. Dos cosas graves pasaron, o al menos las mostramos hace minutos, una, bueno, no tienen perdón, delincuentes robaron a los obreros que están trabajando en la construcción, nuevamente, de la parroquia. En pleno centro, al frente de la plaza, roban a los obreros. Pero es pedirle, por favor, el compromiso con respecto a una vecina que acaba de decir algo grave, y es que quienes venden droga la amenazaron de muerte. Por favor, si se pueden poner en contacto, resguardar a esta mujer que es de Moscón, y que no es la primera vez que levanta la voz, que trata de cuidar a la familia vulnerable, y usted sabe todo lo que hacen los estrados de la droga, pero resguardar a una mujer, a una vecina, a quien están amenazando de muerte, por preocuparse. Lo que nosotros inventamos, la invitamos a ella, que en forma urgente, inmediata, haga la denuncia que tiene que hacer, a los fines que también se involucre la justicia. Porque ustedes saben que nosotros somos auxiliares de justicia, la policía es auxiliar de justicia, por lo cual, con una orden, una medida judicial, en forma inmediata, podemos nosotros darle el resguardo y la cobertura a esta mujer que se ve amenazada, vulnerada en sus derechos. Lo cual, esto también tenemos que... ¿Ya enterándose usted que están amenazando de muerte a alguien? ¿Perdón, cómo? ¿Se puede actuar de oficio? ¿Puede haber una intervención urgente? Porque ya el enterarse de que hay una mujer amenazada de muerte... ¿Usted, bueno, al ser funcionario, tal vez tiene contactos, teléfonos? A ver, chicos, esto es un poco para darle formalismo al actuar de la policía. Nosotros, en el momento que tomamos la noticia crimine, se hace la investigación y se acompaña a la víctima a poder radicar la denuncia. La única forma que nos habilita el Código Procesal Penal a actuar en lo que es la flagrancia es cuando estamos viendo el hecho o cuando estamos en el lugar del hecho. El Código Procesal Penal avala a la policía por poder interactuar. Esto nos lleva a que la mujer se tiene que presentar a la comisaría, acompañarla a hacer la denuncia, acompañarla a hacer las gestiones para que salga la orden judicial y poder acompañarla y resguardarla en su seguridad más que nada. Pero nosotros no es una intervención de oficio porque alguien, como les digo, venga y nos diga que me amenazaron de muerte y tenemos que ir a la casa. Nosotros tomamos la denuncia, hacemos muchas veces por llamar al 911 más recursos. En el caso de encontrar la amenaza, actuamos. Y en el caso de no, acompañarla a la víctima radicar la denuncia de forma inmediata. Acompañarla, inclusive también el jefe de la Unidad Regional le invitó que él podía llevarla a realizar la denuncia a la señora también Felisa Sorayre que fue amenazada de muerte por esta gente. Pero ahora hablemos también, sabemos muy bien el labor que vienen haciendo ustedes en la parte de provincia, capital, también en la ciudad de Tartal, van a hacer lo que es la base motorizada, pero nos preocupa muchísimo General Mosconi porque lamentablemente hay una ola de delitos y delitos constantemente, sin el tema del horario, 5 de la tarde roban a dos chicos que salen de la escuela, a 11 de la noche vuelven otra vez a robar. Entonces es por eso que muchas veces la hora los vecinos salen y hacen ruido y dicen también existimos, Mosconi también existe, no solamente Tartagal y queremos tener también nosotros lo que los otros, vemos que los demás tienen, el tema de motorizada, el tema de vehículos, el tema de policías y el tema de seguridad en sí. Sí, como le digo, volver a repetirle lo mismo, nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver la operatividad y la presencia de la policía en esto que son barrios y corredores seguros. trabajamos mucho con la intendencia porque nosotros a los distintos intendentes le acercamos el mapa de calor, el mapa delictual. Ese mapa de calor es el que marca la zona roja, la zona amarilla y la zona verde. Por lo cual, para que trabajen con los vecinos en los modos de que son zonas iluminadas, zonas donde hay patrullaje, zonas donde hay mucha presencia policial, tenemos que llegar a todos lados, si es verdad, tenemos que llegar a todos lados. Pero, como le digo, hasta tanto lleguen las cámaras, hasta tanto llegue la motorizada y hasta tanto llegue la presencia policial tratar de manejarnos en lo que son estos senderos corredores seguros que nosotros vamos informando cuáles son las distintas zonas que tenemos, que venimos trabajando. Sí queremos, como le digo, llegar y darle la tranquilidad a todos los vecinos porque, como le digo, falta mucho para hacer, estamos trabajando. Le digo que es dejando lo humanamente posible en esto que venimos haciendo. Ustedes saben que es una cartera muy difícil, la de seguridad, el no ver nuestra familia, no ver nuestros hijos en este momento. Yo estoy tratando, como le digo, de poder acompañarlos hoy viernes, pero sabemos que viene un fin de semana bastante movido por los eventos que hay en el interior. Sabemos que en la zona de Pichanal, de Urundel, va a haber fiestas patronales, tenemos que ver la cobertura que tenemos nosotros en esa zona, partidos y campeonatos de fútbol en la capital. Bueno, son muchas las cosas que nos toca a nosotros. No mezquinamos la actividad. Sí estamos a la altura de las circunstancias, pero sabemos que nos falta mucho más y vamos a trabajar para poder darle al vecino, no solo de la capital, sino también al de Tartagal, al de Mosconi, al de Urundel, al de Embarcación, lo que necesitan, lo que tiene que ver en seguridad. Hay que nuevamente vuelvan a dar lo que son las charlas de parte de seguridad de ustedes de la provincia a las instituciones, porque sabemos que viene ya policía comunitaria trabajando acá en General Mosconi con las organizaciones, pero nuevamente, antes se hacía semanalmente, inclusive una o dos charlas y hablaban con los chicos. Así es. En ese caso, chicos, les cuento que ustedes saben de que en los dos años de pandemias esto no se pudo hacer por el mismo hecho de la situación en la que vivíamos. Nosotros ya desde febrero estamos saliendo, ya estamos con mucha presencia en los colegios primarios, secundarios. Ayer estuvo la agencia de lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Metá, en el departamento de Rosario de la Frontera, trabajando con los intendentes de Metá, con el intendente Rosario. Estuvimos en los colegios anoche, en la madrugada, en la ciudad capital, estuvimos en la zona norte de la ciudad de Salta, 18 allanamientos simultáneos, los cuales el resultado fue encontrar armas, cuchillos, estupefacientes, droga, cocaína, teléfonos celulares. Bueno, de estos operativos nosotros estábamos en la búsqueda de 23 personas, tuvimos 18, las otras 4 estaban fugadas. Hicimos también anoche allanamientos en Tartagal, 4 que han sido simultáneos, en la madrugada, los cuales han sido positivos. Son cosas, como les digo, que yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder contárselas. Quizás muchos no la ven, quizás muchos están pendientes de otras cosas mínimas, pero nosotros queremos, como les digo, trabajar en forma incansable, porque la policía trabaja 24 horas, como siempre lo digo, 24 por 7, la policía no descansa, lo que podemos y tenemos y lo que físicamente muchas veces nos da la posibilidad de estar, lo vamos a hacer. Así que bueno, eso, y contarles y adelantarles, como les digo, que en dos semanas vamos a estar en Tartagal contándonos con los vecinos los fines de poder trabajar en estos operativos que venimos proponiendo en toda la provincia. Compromisos, uno de ellos lo esperamos acá, lo esperamos aquí en este canal, la invitación ha sido aceptada, por supuesto, ¿sí? y luego hay un pedido urgente por parte de los barrios de General Enrique Mosconi. También que pueda estar presente la próxima reunión, 20 días fue el plazo, lo esperamos y también que pueda ser parte de la reunión también usted, secretario. Me encantaría, chicos, me encantaría, como les digo, Dios me dé fuerza y me acompañe, quiero estar ahí, la verdad que quiero estar ahí, hablar con ellos, interactuar, articular y comenzar, como les decimos siempre, ¿no? Trabajar en lo que es la prevención, no estar apagando incendios todo el tiempo si no empezar a prevenir y esto necesita de mucha presencia y mucha colaboración de todos. Así que el compromiso de mi parte también está dado. Gracias por su tiempo nuevamente, por brindarnos esta entrevista y bueno, la información sobre todas las cosas de lo que vienen trabajando ustedes. Muchas gracias a ustedes, chicos, por el compromiso y la atención. Bien, agradecer la predisposición y bueno, ha quedado abierta la visita, no solamente el compromiso de venir aquí al estudio, sino de hablar con los vecinos. ¡Gracias!